3, 5, 5, 4, 3 y va Y seguimos aquí en Exótico Estéreo Informándoles que ya iniciaron los ensayos de lo que será la escuelita de baile Mira, mira, vení, vení Amago Capule Con la mano izquierda, la mano izquierda Lo bajando, pasa y lo bajando Eso y ahí tenemos todo, ok Jason, ¿cómo viste al pelado, pues? Ey, pa, la verdad, le falta un poquito, pero eso lo arreglamos Entonces le falta un poquito de fuerza porque ahí es como todo aperezado De todas maneras, cuando ya abramos la inscripción de la escuela de baile Ahí me lo llevan, hacemos ese papeleo, yo lo voy a tener ahí adelante Y le digo, el bebé es una máquina, dale pues, papi La buena bendición, ayúdame cualquier cosa Papi, métele, que le metes rico, ¿viste? Métale, ayúdame, que usted es bueno Vale, pues, tenés que métele Brother, hablas con Marlon Necesito robarte, necesito robarme algo de tu tiempo Hermano Ey, manito Marlon Ey, bien Jason, bien, gracias a Dios, mi hermano Aquí disculpa haberte llamado así de la nada Pero como yo sé que vos sos muy amigo de Andy Porque como saben, nosotros estamos haciendo pistas Ah, sí, manito Ustedes tienen esas pistas regadas por todos lados Eso ha sido un boom acá, te digo Estás pegándole bien violento Eso a mí me tiene emocionado Pero también estoy preocupado porque lo llamo No me contesta y no me aparece por ningún lado O sea, como si se lo fuera tragado a la tierra Pues, manito, vos sabés lo que pasó con Luna Y pues la mamá lo cogió, se lo llevó a Medellín Para que estuviera allá Eso es lo único que sé Lo que pasa es que a nosotros nos estuvo buscando una empresa Para promocionar nuestras canciones Pero tengo miedo que él lo haya hecho solo Haya firmado solo Pues, manito, yo casi no sé el tema Pero hay algo malo que firme ¿Qué sucede? Nosotros habíamos quedado que Todo lo íbamos a hacer equitativamente Íbamos a tomar decisiones juntos Y entonces ese es mi miedo O sea, si él ha firmado solo Tampoco hay problema Pero siempre esperé que me tuviera en cuenta, ¿sí? Y no quiero pensar que eso sea lo que haya sucedido Pero sin embargo, si logras verlo Por favor decirle que lo estoy buscando Que Marlon lo está buscando por todos los lugares Lo necesito de urgencia Dale, de una, de una No te preocupes por eso que yo te colaboro Hágale, manito Y sígale metiendo al baile que usted es el mejor Dale, métele la pinta que estoy que me bailo Dale, de una Sistema Correo de Voz Tendrá cobro a partir de este momento Y ahora es que todos andan desaparecidos Le digo, pues la cosa está dura Una epidemia de perdidos, le digo Todo el mundo anda por su lado Y este otro que tampoco volví a ver ¿Cómo es que se llama? Este que te molestaba mucho Genaro o Michael Michael ¿Qué se hizo Michael? Mamá, le digo que la última vez que lo vi Fue cuando voy a recoger a Luna a Medellín Que él estaba ahí en la casa Este muchacho ya está vio Va a perder ese año ¿Qué haces acá? Va a perder ese año Yo llevo mi año ganado desde enero Uno cuando sabe ganar su año Lo gano como quiere A lo que vine Jason ¿Dónde está Luna? ¿Luna? Sí, Luna, no será el sol Ah Luna, majito, si necesitas Luna Anda a Medellín viajada Yo no sé por qué la buscaba acá ¿Vos crees que yo soy vos? Medellín es tu cuarto Allá mínimo tener esa pelada Debajo de esa cama Lleando ese polvo de esas tablas allá ¡Luna! Esa bandida ¿Vos deja esta metida pelada acá Que la vas a preñar? Este tipo me mantenía era amenazado Que le iba a contar cosas de dinero No me menciones ese desgraciado Mira No me lo menciones Que no guste Ese pepón infeliz Que quiera donde esté Las ánimas se lo arrastran Más bien usted no sea así Me tengo que enterar por otro lado Que ese tipo a usted le tiró la mano ¡Qué te va! Ey, gracias a Dios no le encontré Le digo yo Porque le estaba buscando por cielo y tierra Porque Ey, esta era que lo acababa Dios mío, mano Este tipo me salvó Y usted, sea más seria Y no me estoy ocultando esas cosas Usted sabe que no me gusta Y él también Que se me anda escondiendo Ajá ¿Y te parece extraño? ¿Vos no sabes que él siempre oculta cosas? Mamá Pero me refería a que se me está escondiendo Él sabe que le lleva a su golpiza Yo no digo por eso Yo sé que él algo oculta Así las cosas estén atrás de una puerta Ya verás Ay, 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 ay Espérate, espérate, espérate No, 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 calmate Suavecito, suavecito Espérate Espérate Ay, este muchacho Dios mío Dejá de hacer esa bulla Vos no te querés curar de ese dolor de espalda No haces escándalo el que está allá encerrado Dejá la bulla Que las paredes tienen oídos Vení, vos sí le estás poniendo el sedante cada dos días ¿Cómo así, cada dos días? Pues claro No ves que el efecto del sedante se le pasa cada dos días Y ese pelado se te vuela ¿Qué va a pasar? Un momentico Yo para eso te pago No, manito Usted a mí no me paga para eso Usted me paga para tener ese pelado tranquilo allá en el baño Si usted le llega a volar es problema suyo No me vaya a meter en su problema Ey, manito Yo me vi hace un video Sí Que va a quedar loquísimo Para ver ¿Qué estás diciendo? Ey, hablamos con mi casa No, vení, vení Manito, contate algo Lo que pasa es que un parcero ahí nos está contratando para un evento Y él quiere que nos vamos a... Para los otros vamos a ir allá Y hay buena plata Manito, ¿y cuándo es eso? Este miércoles hay que estar bien arregladito y acicaladito Y viajar tempranito para allá Y llega a tiempo No, mi rey ¿Cómo que no? Yo temprano no puedo Si fuera en la tarde, pues hasta eso, normal Entonces es que me mediría Pero Ryan, ¿vos te vas a perder la plata por perderte un día de clase? No, Hanson La verdad ya estamos en finales ¿Ya me entiendes? Ya quiero terminar el bachillerato, papi Y vos no lo has terminado porque no querés Porque está en eso Yo me entiendes Necesito terminar para... Dios mío No, no Reciba Yo pensé a mí esto Vámonos ¿Cuál es tú? Más de esto nos vamos a ganar No, mi rey Estoy enfocado en lo mío Mi colegio La plata Manito Yo no he terminado el bachillerato Y yo no veo ningún problema por eso Lo que necesitamos es plata Yo el año pasado estaba así como vos Estaba pensando igual que vos por la plata Pero papi Hay que terminar el bachillerato Y ahora sí, a fuego Si es en la tarde Obvio, así es Chuki-pluki-tum De cabeza Y sin caco Verás lo digo Pero venimos el mismo día, ¿cierto? Pero si no, manito Voy callando rumbo Ve, vea, Brian Se ha metido una esencia estos tiempos Una cara gorda, yo, hombre Pero dale normal Va a llegar NN+, iPhone 3, iPhone 3, iPhone X, Nicky Nadie te conoce Tú, mi Bueno, y este no es Jason ¿Qué pasa? Ay, tú más mejor Ey, no ha iniciado la academia de baile ¿Qué pasa? Yo y mi grupo estamos pendientes No hay que iniciar eso ¿Qué pasa con vos? Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Luna Por aquí, Jason Cadera Y los invitamos a nuestra academia Que vamos a montar muy pronto Donde va a estar el baile exótico Ahí, desde el clóset, amor ¿Eh? ¿Chos? ¿Qué? Todos sus datos personales ahí lo anotan bien chévere Sabroso, rico, delicioso Para que pertenezcan a nuestra academia Para que vean que yo he iniciado a grabar los avisos No, cual, está muy demorado Lanza eso rápido ¿Qué pasa? Lanza eso Bueno, vamos a hacer la barra a mi marito Vamos Camilo Vamos para la prueba Vamos Camilo Está aquí, listo su alida Dame una M Dame una I Dame una L Dame una O ¿Y qué hice? Camilo Camilo Vamos Camilo Vamos Camilo Vamos Camilo Dios mío, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo para merecer esto? Camilo Camilo Bueno, Patricia, ¿esto qué es? Y es que yo no puedo venir a apoyar a mi marito A mi currucucú ¿Cuál no? ¿Y cuál currucucá? ¿Hombre, esta guardería a dónde la sacaste? Vení, 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 al favor Vení, vení Bueno, Patricia, ¿qué estás haciendo acá? Dios mío, yo qué hice para merecer esto ¿Vos te estás enloqueciendo? Y es que yo no le puedo venir a hacer barra a mi marido No, y yo no somos nada Mira, mira Ram, vos por acá Y yo por allí Nada, no somos nada Nosotros ya terminábamos ¿Cómo así? ¿Y nosotros cuándo terminábamos? O sea, no entiendo Explícame eso ¿Cómo que no? ¿No te acordás la vez que me hiciste pasar vergüenza Con la vecina que me estabas cantando allá en mi casa? Y la otra vez que yo estaba jugando Que dijiste Que no, que íbamos a tener un hijo Que estábamos embarazada Que yo no hay que más Ahí fue que terminábamos ¿Cómo así que terminar? A mí nadie me deja Patricia, yo ya he tenido muchas veces esta conversación con vos O sea, vos tenés que sentarte Y analizar qué vas a hacer con tu vida Oiga, es que ya te estás pasando de los límites Estás dando a loca ya Estás dando a loca, estás dando Pensá en vos Pensá en tu hijo Mira uno de aquí Coge y avanza acá Pero vos ni eso Vos siempre te quedas aquí Ya estoy cansado Hágate estos consejos Ya dejemos las bobas a un lado Oiga Esta pelada con tantos capítulos encima Y no avanzás No aprendés Oiga Ay, Genalito Vos siempre me sorprendés Como no pudimos salir Me trajiste la comida acá Qué chévere Claro, es que no podía irme sin cumplir mi promesa ¿Cómo así que no me quería ir sin cumplirle la promesa? ¿De qué me estás hablando? Tulia, es que yo me voy de Kiddo Sí, Tulia, es que yo ya no hago nada aquí Y si sigo a la dependencia de Genaro Pues terminaré en la cárcel No sé, yo mejor me voy a empezar una nueva vida Porque Ve, manito, eso me suena como a bochinche Como si te hubieras peleado con el hijo mío Por la relación de nosotros dos Pero no te preocupes, mi amor Que yo ya hablé con él No, Tulia, no es por eso Usted sabe que si yo fuera otro tipo de personas Hasta le diría para que nos fuéramos juntos Pero yo no tengo nada que ofrecerle Entonces, ¿para qué le ayude a pasar trabajo? Yo he hecho muchas cosas malas a lo largo de esta vida Pero eso sí quiero que algo tenga muy claro Usted fue lo mejor que me pasó en la vida Y voy a luchar para dejar de ser un bandido Para que usted se sienta muy orgullosa de mí Yo mejor me voy para que no la regañen Puedo tener visitas Siga comiendo tranquila Mamá Viene por usted para que nos fuéramos Mamá Ay, qué fue, hombre Bueno, mamá, ¿usted qué tiene? Mamá, usted está así triste todavía Por el genarito ese Yo olvídelo Menos mal que se fue Me da alegría Claro Yo sé que vos sos feliz con mi sufrimiento No, mamá No he dicho eso Si no, que usted sabe que A ese muchacho a usted no le convenía ¿Por qué no me conviene? Porque yo soy vieja y él es joven No, mamá Yo no quise decir eso Si no, que usted sabe Todo el daño que él nos hizo a nosotros Sí Yo sé Que él era un sapo Que me atracó Que él era un ladrón Pero, ¿sabes una cosa? El orgullo Que yo me llevo Porque yo cambié a genarito Genarito se volvió un caballero Era amable Era dulce conmigo ¿Vos no ves que ya vos no permanecías allá en la casa? Estabas Era inmerso En tu baile En tus cosas ¿No te importaba si tu mamá Necesitaba hablar con alguien? Y genarito se convirtió en eso para mí Era mi compañía Allá en la casa ¿Vos dónde estabas? Vos estabas moviendo tus caderas Ay, por Dios, Tulia, mano Usted lo que está era confundida Ese hombre lo que hacía era meterle labia y labia a usted Usted sabe qué era lo que quería Meterse a la casa a buscar lo que usted y yo ya sabemos Lo único que le iba a hacer a usted Era prometerle cosas como quinceañera Promesas que nunca iba a cumplir Es como la casa que me prometiste y nunca llegó Hijo Disculpame Yo no te quise decir eso Es que me hiciste dar tanta rabia Esas son las cosas ¿Te das cuenta? ¿Sabes qué, mamá? Olvídalo, oye No diga más nada Déjelo así Yo no he sido el hijo perfecto He sido todo un fracaso Todo lo que le he prometido Nada, nada le he cumplido Y La verdad Con lo que usted me dice ahora Yo me siento bastante decepcionado Yo me voy mejor Oye La casa nos vemos si quiere Es como la casa que me prometiste y nunca llegó Me gusta ser ¿Sabes qué, mamá? Yo la quiero seguir viendo Le dando ropa ajena Ni que paguemos arriendo La quiero ver bien relajada Costaí, verdad Con lo que usted me dice ahora Yo me siento bastante decepcionado Bueno, yo parezco muchacho Como ella está triste por esto Voy a sacar este proyecto adelante Es como loco Brian ¿Hasta cuándo te espero, pues? Ey, manito, mira La idea es Que montemos Tu academia y todo Enseñando el ritmo exótico A todas las edades La verdad Ahí salí bello Este es un fresero Ahí salí bello Este es el fresero de la fresera Jóvenes Adultos ¡No! Todos Todas las edades Pero ¿Qué te parece si formamos varios grupos? Sí, manito Me parece bien Podemos armar grupos para eventos Y para 15 Pues mira La idea es que cuando nos necesiten a dos Vamos con Brian Cadeo Ranz Y Jason Cadeo Ranz ¡Claro! Claramente Pues sí, manito Y si necesitan el grupo Pues llamamos a estos muchachos Claro, pues sí, obvio No es más En el caso de los niños Podemos cobrarles una mensualidad Caramba Y los padres no No creen que los niños Tienen el grupo de las caras ¡Chimba! Pero tengo una pregunta ¿Cuánto crees vos que podemos cobrar por eso? Pues me parece bien 5K Con eso podemos recoger Platica Para ellos mismos Porque eso es para ellos mismos Porque sería para el uniforme Sería para las aguas Cuando estemos ensayando Para todo O sea Sería para todo ¿Sí me entiendes? Bueno, manito Ándala, nena Hay que hacer eso real, manito Sí Y así Y por fin inician las convocatorias Para la academia de baile Caberas locas Escapo Agua Necesito agua, pa Pero esa percanta el genaro Me la va a pagar Esto no se va a quedar así Te lo juro por chuchito Esto no se va a quedar así, parce Es que una persona como la nata Encerrado A punta de hueso de pollo, parce Como si yo fuera un animal No, esto lo tiene que saber todo el mundo El impec El presidente Pero es que Bueno, como nada Se ve cerrado así Como un animal, pa Pero ese Yo soy un DJ reconoció Es un perro a la calle, padre Es una percanta Esa es una chanda, padre Pero es que Se lo juro que eso Yo me la saco, padre Yo me la saco Saco, vos ya Me la saco Esa es una porquería Pero todo lo que Todos los secretos Se los voy a revelar Pues al menos Es la persona más zapa del mundo Un sapo perro Es que me voy a volver yo, parce Es que yo Es que encerrado, parce Es que comiendo hueso de pollo ¿Qué le he pasado? ¿A qué se le ocurre eso, parce? Es que ¿A qué tal mi gente? Es temprano Mamá Ya me voy a dejar el avión, hombre Lo que me antes Es que ese aboce DJ propio Ahora la boca ¡Oh, don Genaro! Yo como que estoy de fuerte hoy, ¿no? Como que me gané la lotería Ahora sí me voy a sacar Ese golpe que le pegó a mi mamá Ey, Jason, calmate Yo te puedo explicar Yo te puedo explicar Claro, hombre, manito, vení Mira, juegues sin quererte heriendo A mí se me resbaló la mano A mí también se me va a resbalar la mano, ¿eh? Esto no va para ningún lado ¿Dónde va? ¿Qué le pasa? ¿Dónde va? No va para ningún lado ¡No va para ningún lado! Mira Hasta que no me las saques Espérate, mira, Jason, mira, calmate ¿Cuál calmate? ¡Oh, mire, calmate! Si me vas a irte, ¿dónde está el luna? ¿Cómo así? ¿Y luna no está muerta, pues? Puede que sí, puede que no Ópera Me gusta hacer lo que hago Y nadie me lo va a impedir Porque en la vida hay que luchar por los sueños Y sobrevivir Algunos están de tu lado Y otros no están allí El ritmo me tiene contagiado Y me pone a bailar a mí Quiero bailar Quiero cantar Quiero luchar Quiero saltar Quiero mostrarle mi baile al mundo Quiero bailar Quiero cantar Quiero luchar Quiero saltar Quiero mostrarle mi baile al mundo Venir Dime, rebafir a mí Este es Brajant.